Hay una situación que se está dando acá y es que las personas que necesitan enviar encomiendas a otro lado del país no pueden hacerlo vía terrestres. Quiere decir que a través de la terminal bimodal es imposible. Entonces se van al aeropuerto de Viru Viru y ahí se están registrando largas filas, Edmundo, ¿no es así? Buen día. Buen día, Fernando. Y es que el golpe a toda la población por parte de los bloqueos que se registran en todo el país es bastante grande. Y quiero empezar comentándoles que estamos en el aeropuerto Viru Viru y, bueno, este es el panorama. Es increíble, la verdad, la cantidad de personas que se reúne esta mañana aquí justo fuera de la terminal de encomiendas para poder enviar alimentos, víveres y otras cosas más hacia las zonas más afectadas por los bloqueos. Estamos hablando de Cochabamba, La Paz y también, bueno, el departamento de Oruro. Vemos algunas personas que ya están con sus cajas. Tienen que dejar sus vehículos a este lado para poder llegar hasta la terminal porque está prácticamente todo saturado. El puente aéreo que ha habilitado el gobierno está ayudando a las personas a que puedan llevar un poco de carne y otros alimentos. Señora, buenos días. ¿Usted qué está llevando? Pollo y carnecita para mis hijos. ¿A dónde lo envía? A La Paz, señora, a La Paz, sí. ¿Qué les dicen ellos? ¿Cómo se está viviendo la situación, señora? Bueno, dice que hay bastante escasez. El pollo dice que está más de 100 bolivianos y es muy... ¿Un kilo más de 100? Un pollo está más de 100, sí. Es increíble. Bueno, un poquito de carne entonces. ¿Espera poder enviarlo? Ojalá, pues, podamos. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Esta es la situación. Es una madre desesperada que está tratando de mandarle un poco de alimentos a sus familiares. También se están recibiendo algunas encomiendas, pero más es la necesidad de enviar, puesto que la escasez en La Paz y otros departamentos también es bastante complicada, Fernando. Y en verdad, esto da hasta lástima. Vamos a conversar con otro señor. Buenos días, señor. ¿Encomienda para dónde? Sucre. Para Sucre. ¿Está llevando algo de alimentos, tal vez? Plasma, plasma. ¿Pasma, plasma? Sí. Bueno, es complicado porque no se puede enviar por tierra, ¿no? Definitivamente. ¿Sí? ¿Esto es para algún familiar suyo? Familiar. Familiar. Por cierto. Perfecto. Muchísimas gracias. Plasma también, como estamos viendo, hiperinmune para aquellas personas afectadas por el coronavirus. Me voy a pedir a mi camarógrafo que se aparte un poquito. Hay vehículos también que, bueno, están transitando por el lugar y la situación es muy complicada, lo reiteramos, Fernando, ante lo que sucede por los bloqueos. La gente tiene que buscar otras formas de poder llegar a sus familiares. Realmente el perjuicio se ve en todo momento y para toda la ciudadanía del mundo. Te agradezco por este contacto. Más adelante volvemos contigo. Gracias. 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 Gracias.